Hola, bienvenidos a este canal, soy el médico Ray, el médico... Si tú eres criador de aves de corral ornamental, si tú tienes aves ornamentales de corral como pasatiempo, si tú tienes aves de corral como mascota y si también tienes aves de combate de otro tipo que no he mencionado, espero que estos videos también puedan ayudarte y junto con el criterio de tu médico veterinario puedan también mejorar la calidad de la vida. de ellos y que también puedan dar su máximo rendimiento. Durante estos videos estaré hablando y mostrándote algunas técnicas que deben ser llevadas a cabo por un profesional y también voy a estar enseñándote qué hacer en caso de alguna emergencia usando técnicas de medicina general y algunas técnicas de la medicina tradicional china. Bien, vamos a comenzar con el primer bloque a lo largo de estos videos que se trata sobre enfermedades de tipo nutricional, normalmente por deficiencia. Antes de empezar a hablar de enfermedades de tipo nutricional, debemos entender qué es una vitamina. Entonces, la palabra vitamina se refiere a un grupo de compuestos químicos que se dividen en liposolubles e hidrosolubles. Entonces, todas las vitaminas, con excepción de la vitamina C, son indispensables para la dieta de nuestras aves. Una marcada deficiencia de una sola vitamina en la dieta de nuestras aves interrumpe el proceso metabólico, pero en muchos casos, una sola enfermedad puede deberse a la deficiencia de uno o varios nutrientes. Comencemos hablando de la vitamina A. La vitamina A resulta indispensable en aquellas dietas avícolas para crecimiento, visión óptima y desarrollo de mucosas. Ya que las cubiertas epiteliales de los aparatos digestivo, respiratorio, urinario y genital están compuestos por mucosa, en estos tejidos es donde se observa la mayor cantidad de lesiones cuando tenemos un problema con la deficiencia de vitamina A. ¿Cuáles son aquellos signos que nosotros podemos detectar a causa de esa deficiencia de vitamina A? Primero, en el caso de nuestros pollos o pavos reales adultos, los pollos se llegan a emaciar y a debilitar y las plumas se erizan. La producción del huevo disminuye de manera aguda, el periodo entre anidadas aumenta y la incubabilidad disminuye. Vas a observar una excreción acuosa en la nariz y ojos y a menudo vas a ver cómo cierran sus párpados. Y conforme continúa esta deficiencia, vas a ver cómo un material caseoso, blanco y lechoso se acumula en los ojos. Los ojos se llenan con este exudado a tal grado que les impide ver, a menos que se retire la masa, pero en muchos casos llegan a perder el ojo. Pasa también que a menudo confundimos este signo con alguna enfermedad respiratoria, como algún catarro que sea complicado o como la acoriza. En el caso de las gallinas, cuando tenemos una deficiencia de vitamina A, va a aumentar la presencia de manchas de sangre en el huevo. Entonces, antes de que tus gallinas empiecen a poner, asegúrate que tengan suficiente vitamina A en su dieta. En el caso de paureales jóvenes, la deficiencia de vitamina A se caracteriza por el cese de peso, somnolencia, debilidad, incoordinación y ataxia, así como el plumaje erizado. Cuando tenemos un gallo adulto con deficiencia de vitamina A, sus cuentas de espermatozoides descienden, disminuye su motilidad espermática y hay una alta incidencia de espermatozoides anormales. Probablemente estés pensando que tu gallo ya es muy viejo o que tu gallo es estéril. Sin embargo, si puedes corregir su deficiencia de vitamina A, puede ser que este gallo pueda fertilizar los huevos apropiadamente. Ahora hablemos de lo opuesto, no de una deficiencia, sino de una hipervitaminosis A. Especialmente para todos aquellos que acostumbren a dar vitamina A diariamente en el agua, ya que si se acumulan más de 200 miligramos por kilo de peso en su organismo, va a resultar un efecto adverso en el desarrollo del esqueleto. Las aves tendrán tibias más ligeras y cortas, así que mucho cuidado, especialmente para todos aquellos que crían razas grandes. También cuidado para todos aquellos que crían pavos reales y para las aves de combate. Las aves con deficiencia grave de vitamina A deben recibir una preparación estabilizante de vitamina A. Ahora, consulta a tu médico veterinario para que en base a la idiosincrasia de tu ave pueda recibir la cantidad correcta de vitamina A. La absorción de la vitamina A es rápida, por lo tanto, si tus aves no se encuentran en un problema grave de deficiencia de vitamina A, deben responder con rapidez, excepto por la ceguera, que tal vez sea permanente. Si por ahora has encontrado alguno de estos signos en tus aves, te invito a que vayas con tu veterinario lo más antes posible. Si vives cerca de la costa y tienes acceso al mar y estás pasando por alguno de estos casos, las algas marinas comestibles de uso humano son muy buen aporte de vitamina A para la dieta de nuestras aves. No te sugiero que lo des todos los días, pero puedes usarlas en lo que recibes un tratamiento para corregir la deficiencia de vitamina A por parte de tu médico veterinario. Hay algunos otros productos que también podemos encontrar en farmacias veterinarias o forrajeras, sin embargo, todo esto siempre va a tener que ser bajo la indicación de tu médico veterinario. Estos productos puedes encontrarlos para agua de bebida o inyectados. Estos videos estarán disponibles en otros idiomas más adelante, como en inglés y en chino. Por ahora, solo habrá subtítulos. Si tú vives en un país donde se hable inglés o chino y tienes alguna pregunta o de igual manera quieres dejar algún comentario, voy a estar al pendiente y voy a estar leyendo todos los comentarios. Si tienes alguna duda, también puedes contactarme personalmente y aquí dejaré mis redes sociales para que puedas comentar y mandarme un mensaje directo. Hasta la próxima. ¡Gracias!